Los separatistas corsos amenazan con responder a un eventual ataque del Daesh en la isla francesa. El Frente de Liberación Nacional 22 de octubre ha emitido un comunicado en el que pone sobreaviso a los yihadistas y exige la colaboración de los musulmanes moderados para neutralizar a los radicales. En ese documento aseguran también que durante el pasado mes de junio desbarataron un atentado en un espacio público sin precisar cuál. El Frente de Liberación Nacional Corso 22 de octubre anunció el pasado mes de mayo su desmilitarización tras 40 años de lucha armada. Córcega vive desde hace meses un repunte de la tensión entre comunidades. El pasado mes de abril una mezquita fue incendiada y en Navidad se registraron varias protestas violentas contra el colectivo musulmán.